Tal como esa fruta del árbol que ya está madura y lista pa' comerse Tal como ese arroyito que el agua del cielo lo hizo crecer Así fuiste creciendo tú, tal como esa flor en primavera por ti Daría lo que fuera por ser en tu vida tu primer ladrón Porque me estoy muriendo, muriendo por tu amor Te estoy esperando aquí para ser tu profesor Quiero enseñarte en tu primera lección a ser toda una mujer Si tú me dices que sí, esta noche a las diez nos ponemos en acción Música Como crece la marea con la luna llena en la noche serena Tus ojos, tus labios, tu cuerpo y hasta tu aroma es de una mujer Así fuiste creciendo tú, tal como esa flor en primavera por ti Daría lo que fuera por ser en tu vida tu primer ladrón Porque me estoy muriendo, muriendo por tu amor Te estoy esperando aquí para ser tu profesor Quiero enseñarte en tu primera lección a ser toda una mujer Si tú me dices que sí, esta noche a las diez nos ponemos en acción Música Música Música